Música Abrazaste mis abrazos Vigilando a ti el momento A que no era el primero Y no habrás para mí Si fuera, volver a nacer Vigilando a ti el momento Sonriendo como a cada vez Como a ti el momento Se puede escribir la canción Más bonita del mundo Será cierto o será mentira Vigilando a ti el momento Vigilando a ti el momento Que no hay más que olvidar Como se hace más que no hay más que dar cuenta Sonriendo a ti el momento ¡Abrir la puerta! ¡Abrir la puerta! ¡Abrir la puerta! ¡Abrir la puerta! Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!